Bueno, Derlis por el cuarto, Derlis, Derlis. Señores, nuevo emprendimiento en Locos por el Fútbol, ropa deportiva, réplicas de gran calidad y a bajos precios. Si están interesados pueden escribirme a cualquiera de las redes sociales cuyos enlaces están en la descripción de este video, les muestro catálogos de precios y podemos negociar. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, está jugando Olimpia contra esportivo luqueño por liga, está de local Olimpia, pero no sé por qué no es el Manuel Ferreira, me imagino que porque se está disputando en el Manuel Ferreira, la libertadera es femenina, entonces se están jugando en otro estadio. No sé qué estadio es, los que quieran dejarlo en los comentarios lo pueden dejar. El cuento es que está jugando Olimpia y vamos franjeado, vamos Decano, vamos a ganarlo. Siempre se le pide a Olimpia que gane los partidos y eso es lo que va a pasar hoy. Vamos Olimpia. No, por amor a Dios, la primera no puede ser gol. Uy, grande Aguilar, grande Aguilar, 31 minutos y es la primera clara que veo y sale la contra de Olimpia. Pégale al arco, aunque sea, ya no te llegó nadie, pégale. No le pegó, pégale tú. Claro, pégale. No se enredó penal, profe. No, que va a pitar penal, hermano. Increíble que nadie le pegue a largo, hombre. Dale, 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 pégale. Ah, interceptó el defensa, será tiro a esquina. Vamos Olimpia, bien, bien. Después de la para para hidratarse, mejoró mucho el juego. Pégale. Ajá, y media chalaca que no terminó yendo hacia el arco. Pero buen intento. Hay un jugador de Luqueño en el suelo. Pero bueno, buen intento. Está mucho mejor actualmente Olimpia. Bueno, tiro libre para Luqueño. Bien, Aguilar. Boten eso. Bien, 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 hermano, bien. Bien. Hay que estar seguros atrás, seguros en defensa. Pégale o centrarla bien. Claro. Claro. No, desviadito, hermano. No sé si la sacaron. Será tiro de esquina, supongo. Vamos. Claro. Pégale. Alguien que le pegue. No. No, 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 no. Una cosa de locos. No entra ningún gol. No entra nada. Uy, sangre. Sangre, 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 sangre. No, 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 no. Terrible, terrible. Atención rápida. Se necesitan malas noticias. No, increíble cómo no le entra ese gol a Olimpia ahí. Bueno, el partido se reanudó. Richard Cabrera de Luqueño tuvo que ser trasladado en camilla. Dicen que para un hospital sanatorio, como llaman allá. Hermano, ojalá no sea nada grave. Yo le vi mucha sangre en la cara. Es la única toma que mostraron. Y bueno, esperemos que no sea nada grave para el jugador de Luqueño. No, no lo dejes. Grande Aguilar. Inmenso, inmenso, inmenso Aguilar. Clave, el arquero. Clave. Por algo lo convocaron. Bien, Aguilar. Vamos. Bueno, señores, se terminó la primera parte. Cero por cero. La verdad, gran parte del primer tiempo muy aburrido. Pocas opciones de gol. Ya después del parón por hidratación mejoró muchísimo. Y bueno, del primer tiempo solo tengo que decir que ojalá Richard Cabrera no tenga nada grave. Tras sufrir ese golpe con el jugador de Olimpia. Bueno, señores. Arrancó la segunda parte. Olimpia esportivo luqueño. Cero por cero. Y arrancó con toda Luqueño. Vamos a ver. Vamos, Olimpia, con toda. Ah, bueno, bueno. La primera llegada del segundo tiempo para Olimpia. Bueno, bueno, buen intento. Céntrala bien, porfa. ¡Claro! ¡Gol! ¡Gol, Olimpia! Fue Quintana, señores. Gol de Olimpia. Uno cero. ¡Uh, qué buena noticia, señores! ¡Qué buena noticia! Hugo Quintana, señores. Uno por cero. ¡Vamos, franjeado! ¡Vamos! ¡Buen cabezazo! Por fin un centro bueno de Notálvaro. Por fin, hermano. ¡Vamos! Vuelvela a centrar bien, porfa. ¡Claro! ¡Ay! Siguió derecho, siguió derecho. Bueno. Encontraron la táctica. Centrando. A ver si por ahí llega el segundo. ¡No! ¡Uh! Remate, remate, remate. El luqueño por arriba y va a hacer tiro de esquina. Toca aprovechar la contra. Ve tú solo. Terminala solo. ¡Qué buena! ¡Qué buen pase! ¡Mátalo! ¡Ay! No le pudo pegar. ¡Ay! Decidió pegarle y la mandó. Se la desviaron. Tiro de esquina. ¡Vamos! 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 Vamos Notálvaro. Buen centro. ¡Claro! ¡Golazo de Erlitz! ¡Golazo de Erlitz! ¡Gol Olimpia! ¡Bien, hermano! ¡Qué bien, parce! ¡Vamos! Había que aprovechar una de esas contras, hermano. No podía hacer tantas oportunidades y desaprovechar así. Muy buen centro y la definición magnífica al ángulo inatajable. Bueno, al ángulo no, al rincón igual, no llegaba nadie. ¡Bien, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no le pegue por nada del mundo! ¡Uf! Menos mal, le pegó horrible, señores. Se está acercando el uqueño. Hay que calmar las cosas. ¡Vamos por el tercero, Olimpia! ¡No! ¡Se lo comió Olimpia, hermano! ¡Se lo comió Derlitz! ¡Era el de liquidar! ¡Era el de liquidar, Derlitz! ¡No! ¡Se lo volvió a comer Olimpia, señores! ¡Otra vez falla gol Olimpia! ¡Otra vez pasa en profundidad! Solísimo. De hecho, eran dos. Se enganchó y le pegó. Y se va desviado. Lo dicho. Si Olimpia aprovechara todo lo que creara... ¡Uf! Ya esto estaría goleada terrible. ¡Pégale tú! ¡No la pienses! ¡No! Le pegó cruzado y se fue. ¡No! Se crean buenas jugadas, pero no se define mucho. Pero bueno, va ganando Olimpia. No hay lío. Acá puede ser. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, hermano! Recalde, pero ¿dónde la pusiste, hermano? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, hermano! Incluso creo que el narrador se quedó callado como pensando que se había ido y la puso en el rincón. Recalde, ¡qué grande golazo! Señores, 3 a 0. Impecable, impecable. Aún así digo yo que si Olimpia definiera todo lo que crea, estuviera quedado 7 a 0 por allá. ¡Claro, penal, papá! ¡Penal, papá! Y hay tarjetita amarilla. Puede llegar el cuarto. ¡Y ya tenía amarilla! ¡Y ya tenía amarilla rojita! Bueno, hermano. Ibai encara el árbitro. Está enojadísimo. Está enojadísimo. Bueno, penal para Olimpia. Muy bien, hermano. Muy bien, muy bien. Bueno, Derlis por el cuarto. Derlis, Derlis. ¡Gol! ¡Oh! Y así, así, señores. ¿A quién irá dirigido ese? No sé. Ustedes sabrán más que yo. Lo pueden dejar en los comentarios. Gol de Olimpia, señores. 4 por 0. Vamos, franjeado. Muy bien. Le ponen amarilla. Le ponen amarilla. Ahí tenía que ser, la verdad. Eso es un poco de provocación. Señores, 4 por 0 la situación. Y qué bueno, qué bueno. Por diferencia de goles, es muy importante también ganar por hartos goles. Señores, se terminó el partido. Fin del encuentro. Ha ganado el franjeado y ha ganado por goleada. Imagínense ustedes cómo hubiera podido ser el resultado donde Olimpia concretara todo, todo lo que tiene. Muy bien, muy bien, Olimpia. Muy bien. 4 a 0. Y nada, ahora esperar a que Nacional pierda. Parece ser que eso, creo estar en lo cierto, ¿no? Si no, déjenle en los comentarios, por favor. Ahora tiene que perder Nacional para estar ahí en puesto de clasificación a la Libertadores. Vamos, Olimpia. Comenten, regálenme su like, suscríbanse y siempre el apoyo, siempre al franjeado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!